No estoy hablando de ningún problema Es solo una capacidad manantial de ideas Aparecen las cuestiones a un lado de las soluciones Correcciones que nos hacen volver a empezar Con los pies más firmes, ya no tropezar Y así es mirar, apreciar y así realizar, completar Uniones, formar, somos parte de una siembra que no puedes imaginar Somos fruto de semillas del mismo lugar Cultivadas con la misma mano Siempre regadas con mucho cuidado Compartiendo vida, compartiendo muerte Estamos en la tierra y hoy es el presente Tiempo correcto para que nos volvamos a ver Mira, mira, ja ¿Dónde? En cualquier lugar viene y va Viene y va, viene y va A la voz, totalidad ¿Dónde? En cualquier lugar viene y va Viene y va, viene y va Unisono y unidad ¿Dónde? 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 En cualquier lugar viene y va Viene y va, viene y va A la voz, totalidad ¿Dónde? ¿Dónde? En cualquier lugar viene y va Viene y va, viene y va Unisono y unidad ¿Dónde? 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 ¿Dónde?